Un equipo de Acción 10 realizó un sondeo por los mercados capitalinos para informarnos sobre el precio de los alimentos de mayor demanda en nuestros hogares. Veamos el siguiente reporte. El huevo tuvo una baja considerable esta semana. Antes la cajía se cotizaba en 125, 110 y 115 Córdobas. Pero a partir de este miércoles usted podrá comprar este producto de gran consumo en los hogares nicaragüenses desde 85, 90, 95 y 100 Córdobas la más cara. Lo que significa que ha tenido una baja de un 28%, es una muy buena baja para beneficiar a los consumidores. ¿A qué se le da esta baja? Bueno, lo que sucede es que estamos en la cuestión de la leche, ¿verdad? Entonces, el golpe de leche permite que el queso baje de precio. Ahora mismo el mercado cotiza libras de queso a 25, a 20 y a 30 Córdobas al detalle. Entonces, al estar el sustituto del huevo, es barato porque es fácil de repartir. Entonces, provoca que el huevo tenga menos consumo y por eso bajan los precios. También queremos informar a la población que tenemos la pierna solidaria, la pierna del cacta, ¿verdad? Del tratado libre de comercio a 23 Córdobas al consumidor. Después de 10 libras, 24 se compra menos de 10 y muy buen precio para los mayoristas. El pollo ha subido de precio el pollo nacional. Está cotizando la libra de pesuga a 38 Córdobas. El pollo entero se cotiza a 34 Córdobas y a 35 porque tiene un costo de 33 que nos da la industria nacional. Mientras que los frijoles tienen un costo de 16 Córdobas la libra en el mercado oriental. Importante mencionar que las ventas han aumentado estos últimos 15 días. Así lo manifestaron los comerciantes. Podríamos decir que hace 15 días para acá, la cuestión, diremos, económica como que ha mejorado un poco. Pues la población está acudiendo a los mercados populares porque son los que vendemos más baratos. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas.